¿Cuál es la tensión de las elecciones municipales? En las elecciones generales creo que es bueno recordar o que la gente sepa a qué nos presentamos cada uno y en qué ámbito queremos actuar y qué es lo que queremos defender. Bueno, por un lado tenía una tradición familiar de Leita y de su familia, que era una familia republicana que sufrió mucho la represión. Mi padre con 6 años vino a Donosti desde Nájera, desde La Rioja, que es donde ellos vivían por consecuencias de la represión después de la guerra civil. Y bueno, pues siempre había habido en casa que había que ser respetuoso contra el mundo, que había que defender los valores democráticos, las libertades. Y por otro lado en Euskadi vivíamos momentos también muy difíciles donde yo creo que el terrorismo y la violencia política nos ha hecho mucho daño. Y que era necesario comprometerse, porque si no lo haces tú, ¿quién lo hacía? Eran momentos difíciles, yo creo que de valientes también, y yo quise aportar mi granito de arena. Si tuviera que elegir un referente político, yo sí elegiría a Pedro Sánchez. Le conozco personalmente, creo que Pedro Sánchez es un hombre coherente, es un hombre muy trabajador, y es un hombre que busca el acuerdo, y el diálogo, y el entendimiento. No siempre se logra, y por eso a veces te critican mucho, pero yo sí elegiría a Pedro Sánchez. El objetivo principal es que San Sebastián avance, primero, en cohesión social, es decir, que continuemos creando empleo, pero empleo de calidad, empleo con unas condiciones de trabajo mucho más justas que las que hay ahora, y que demos la oportunidad para que la gente pueda vivir en San Sebastián. Y en ese vivir en San Sebastián, a mí lo que me gustaría es desarrollar por fin una política de vivienda que dé respuesta a las necesidades que tenéis, sobre todo los más jóvenes, o las familias que han tenido menos opciones de tener un piso en alquiler o en propiedad a precios razonables. Por tanto, creo que empleo y vivienda deben ser nuestros principales objetivos. Me muevo fundamentalmente andando, me gusta también conducir. Sin embargo, por ejemplo, a Hincharrondo, donde tengo una tía ingresada, porque tienen encima de la hinchada y demás, pues cojo tranquilamente el metro, la plaza, y en siete minutos estoy hincharrondo. Es decir, creo que tenemos buenos sistemas de transporte que se están mejorando, que se van a mejorar, y creo que entre andar, transporte público, y el coche para desplazamientos de otro tipo, pues me parece que es una ciudad manejable. Bien, Bill Lynch, Bill Lynch fue un hombre defensor de la cultura vasca, de las esencias de los que era, y además fue un hombre progresista, un hombre de izquierdas comprometido y que no dividía el territorio entre vascos buenos o malos, o entre proyectos de Estado o no, y por tanto, creo que es un referente que nos uniría mucho más a todos. El día de San Sebastián, sin duda. El día de San Sebastián, en esto soy muy clásico, porque lo que más me gusta es el día de San Sebastián, los fuegos artificiales en supera grande y Santo Tomás. A mí me encanta la música pop y me encanta la música disco, por lo tanto, todo lo que sea Madonna, Cher, Queen, cualquiera de ellas, pues a mí me parece fantástico. Todo lo que sea una música que te invita a bailar, a estar alegre, a compartir con la cuadrilla, con los amigos, esos momentos, siempre contará conmigo y me animo a bailarlo, no tengo ningún problema. No soy YZ, pero bueno, pero no tendría problema. Podría quedar bien y decir que me gustan libros con valor literario alto, que los hay, a mí Tiempos de silencio, por ejemplo, de Martín Santos, me impresionó muchísimo, de otro lado nos tierra, pero realmente a mí me gustan más los libros que están ligados a la historia, al paisaje, al territorio, porque quizás es lo que he estudiado, ¿no? Y por ejemplo, me gustan los pilares de la tierra. Me encanta La guerra, las galaxias, toda la saga, y luego me gusta mucho la comedia, la comedia de cine norteamericano, con muchos, realmente con muchos. Yo creo que siempre que sean buenos políticos, no es tan importante el partido que tiene cada uno, sino que sean personas comprometidas con causas o con proyectos o con territorios. ¡Gracias! ¡Gracias!